quitar el mute que vamos con Luis Arauz vamos Luis para ver su pregunta por favor recordad por favor quitar el botón de mute buenas noches se me escucha buenas buenas noches comparto su frustración y la del equipo por ende mi pregunta más allá del juego en sí quería arruinar su sensación de este camino que ha sido rumbo a Qatar que la gente no se pudo dar pero cuál es su valor al final en esta línea de teoría que es su primer su primer su compromiso como seleccionador nacional muchas gracias Luis, puedes repetir la pregunta por favor Luis ahora sí sí, ahora ahora sí es su valoración final profesor con esta octagonal final y bueno qué le espera ahora a la ocasión de Panamá contra Canadá a pesar del futuro se hizo buen trabajo en mi opinión pero no sabe cuáles son su valor al final muchas gracias bueno la verdad es que todo el grupo tanto el cuerpo técnico los que están alrededor del equipo el equipo los aficionados todos estaremos pues decepcionados por no habernos metido en el mundial o en la pesca pero solo tengo palabras de agradecimiento a a todos en especial a a los jugadores por su entrega por su forma de asimilar muchas cosas que hemos hecho con la selección y al final pues queda solo felicitar a a Canadá primero y y a México Estados Unidos y y Costa Rica que son los que van directos y uno a la repesca nos quedamos a las puertas pero hay muchas cosas positivas que nos podemos llevar con nosotros cosas por supuesto a mejorar esta decepción última pues ha hecho mucho daño y costará reponerse pero por suerte tenemos un partido el miércoles ante nuestra afición que queremos dar la cara queremos mostrar quienes somos y y competir hasta el último vamos con la siguiente pregunta Juan Villaverde Sí profesor buenas noches habla de 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 querer competir en el último y dar la cara y y del futuro en este momento usted se siente con fuerzas para después del partido contra Canadá afrontar lo que viene ya lo había dicho hace un par de semanas yo creo que las sensaciones en este momento son así por supuesto yo voy a seguir hasta hasta el último día peleando por Panamá por el equipo por mi gente por todos y y dejar la bandera bien alta luego lo que ampare el futuro ya veremos siguiente pregunta tenemos a Drake Hills vamos con Orlando castellano gracias buenas noches para todos buenas noches profesor más allá que se les ve la tristeza por no haber ocupado un lugar para llegar al al mundial y más allá de que los chicos han dejado todo si dejaron un buen fútbol porque hay que reconocer esa parte de Panamá que dejó todo el mundo en la cancha pero no sé si coincida conmigo si siente que el partido en casa contra Honduras ahí se casi se les escapó la parte de la eliminatoria para seguir luchando por ese puesto de repesca yo creo que es obvio en un partido que teníamos lo teníamos de cara con 1-0 dejar dos puntos escapar sabiendo la importancia que tenía conseguir los seis puntos digamos de casa e intentar rascar lo que se pudiese en Estados Unidos eso era el objetivo creo que no se invertió lo que se tenía que invertir en ese partido en estar preparado en todos los sentidos el querer y al final hemos pagado por ello cada uno tenemos que asumir nuestras responsabilidades y aprender como he dicho a los chicos en el vestuario ahora de lo malo de las decepciones de las derrotas es donde más se aprende uno y eso para el futuro va a ser muy rico llevarlo en la maleta como experiencia y para crecer en todos los ámbitos también como persona siguiente pregunta José Rodríguez ¿qué tal profesor? José Rodríguez estamos en vivo para 90 y más por COS esta goleada condiciona su continuidad o no de cara a lo que viene el 2026 y la otra otra vez los laterales de Panamá influyen directamente en el partido hoy Ney que le pone la pelota a Godoy ¿por qué tanta pobreza futbolística de los mediapuntos de Panamá puntualmente quizás lo de Bárcena lo de Cocobolo ¿por qué los laterales se cargaron a Panamá ofensivamente en el partido ahora? Bueno es muy fácil ahora echarle la culpa a los laterales si miramos toda la primera vuelta de dónde venían nuestros goles eran de centros laterales de los laterales incorporaciones de los laterales en ataque con pases a a los puntas o mediapuntas para la finalización que acababa en gol sería muy injusto echarle la bronca o la culpa a jugadores específicos aquí estamos como un equipo y y tenemos que asumirlo como equipo no como individualidades por supuesto hay situaciones que se tiene que aprender se tiene que mejorar y hacer sus ajustes pero decir lo de los laterales me parece muy muy injusto ehm y luego los medias puntas pues un poco de lo mismo si hemos conseguido lo que hemos conseguido con Panamá hacer es jugar a fútbol hacer el país divertirse disfrutar con la manera de jugar creo que ahora es sacar un poco ventaja a la situación eh pero cada uno es libre de opinar y de las críticas hay que asumirlas también última pregunta Salvador Sandaña buenas noches mister en vivo para TV Max y somos de Aceles mister me ha hecho que el país eh confíe en el fútbol que hizo que jugara nuestra selección una filosofía ha cambiado tal vez el panorama de los que nos tenía acostumbrados cuatro millones de panameños que estaban orgullosos de la selección más allá de lo que sucedió en esta fecha final donde quedamos fuera de Qatar ha debutado ha debutado a más de veinticuatro jugadores en la eliminatoria se le logró los puntos que nunca al final todo lo que se habla en esto más el dolor es si usted sigue o no de qué depende que Tomás Cristian se siga al mando de la selección nacional de cara al mundial dos mil 26 bueno la federación ya sabe cómo está la situación yo ya me he expresado ya que no nos jugamos nada además del prestigio y el orgullo en el último partido yo he mostrado que quiero quedarme así se lo he sabido o he hecho saber a la federación incluso a mis agentes que no preguntara a nadie ni recibiera ofertas porque mi primera opción va a ser para más vamos a ver cómo va pero más no puedo decir con esas palabras concluimos la rueda de prensa le agradecemos a todos los presentes y buenas noches